¿Galuy estás ahí? ¿Qué ha pasado? Hola ¿Estás ahí, eh? Ellos estaban jugando el rainbow Ajá, pero estaban en este grupo ¡Dala el Sasuke! ¡Tiene mi baile! Aquí se fue en un pañal Marío, 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 Yellow One, Yellow One No, 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 Yellow One no ¡El Blue! 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 ¡Azul! ¡Azul! ¿Qué están jugando? ¡Nelio! Marisco, ¿qué ha pegado? ¡El Morado, el Morado! ¡El Morado! ¡No! ¡Se metió a Ketrick la Mar! ¡Se metió a Ketrick la Mar! ¡Qué! ¿Qué? ¿Qué están jugando? ¡Trorea el Amarillo, mi cansaje! ¡Ey! ¿Qué? ¿Están jugando? ¡Qué? ¡Qué!